Desde que comenzó la emergencia sanitaria nacional en Colombia se han realizado más de 13.170 operaciones aéreas en los 68 aeropuertos del país, de las cuales 3.760 han sido de transporte de carga. Esta es la forma en que el sector aéreo de Colombia contribuye de manera significativa e importante para mantener la cadena de suministro a toda la población colombiana. Según la Aeronáutica Civil, 77.961 toneladas de carga han sido movilizadas vía aérea durante la contingencia, llevando principalmente productos de primera necesidad, alimentos, medicamentos e insumos para garantizar el abastecimiento en todas las regiones del país. Una tercera parte de las operaciones corresponden a la aviación del Estado, a la presencia que hace el Estado y la Fuerza Pública en los distintos territorios del país y un 20% de las operaciones corresponde a vuelos de ambulancia aérea o de apoyo a diferentes actividades estratégicas durante esta emergencia sanitaria. Los vuelos de carga también deben aplicar todos los protocolos de bioseguridad de manera estricta. 1.933 operaciones aéreas corresponden a vuelos ambulancia para la atención de pacientes fuera de su lugar de residencia. 622 vuelos se han realizado para el apoyo del sector de la minería y los hidrocarburos. Por otra parte, se han realizado 4.296 operaciones de Estado. 722 vuelos se han realizado para la atención de pacientes fuera de su lugar de residencia.